Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Travis en el maravilloso mundo de PKX hermanitos Que tal va la vida chicos, nuevo episodio disponible, que tal va todo Buah mier, que guapo este color de cabello, aquí ese super clarito, yo no sé Y creo que el señor Trueno, justamente el del pelo clarito, va a abrir una mascota Que labra, que labra, voy a quedarme aquí esperando eh Bro, pero nos ha dejado esperando Pues nos ha troleado el señor Trueno chicos, ha sido la vida Bueno, el punto, hubiera sido épico que lo hubiera abierto en nuestra cara, pero bueno, no pasa nada El día de hoy traigo una nueva actividad, que por cierto hermanitos, para más actividades Estoy en el beco de las actividades, un pedazo de like en este vídeo Y muy importante, suscribiros al canal Así que bueno, dicho lo dicho, vamos del tirón, pero del tirón a nuestro maravilloso y estupendísimo setup Para ser la actividad del episodio hermanitos, venga vamos allá Si chicos, como se dieron cuenta en el título, el día de hoy vamos a hacer un duelo de mascotas Si chicos, tal cual, o sea, va a ser totalmente épico Así que hermanitos, dicho lo dicho, vamos por el duelo Y el día de hoy chicos, traigo un esto o aquello Que es elegir básicamente tu favorito entre los pets especiales Así que bueno, lo que digo chicos, es más que nada una batalla de mascotas Y bueno, cada quien va a elegir su mascota favorita Y quiero que lo dejen en los comentarios Me refiero, por ejemplo, primera batalla Está el golen este de hielo Vale, es una especie de vaca congelada Me entendéis, ¿no? Y está el muñeco de nieve Que es una mascota 100% de nieve Y nada, quiero que me dejen en los comentarios el nombre O sea, está la opción 1 Y el nombre de su mascota preferida Y así también puedo leer cuál preferen mis suscriptores Así que bueno, vamos a iniciar por esta misma Como se pueden dar cuenta, yo voté por la de abajo Por el muñeco de nieve Y el 51% de las personas también O sea, esta batalla estuvo súper, pero súper pareja Así que bueno, ahí lo dejo Siguiente batalla chicos Yo voté efectivamente por adivinar Adivinar, o sea, adivinar por cuál voté Yo aquí voté por... No, yo aquí voté por el unicornio Los 100, sí, claro Yo aquí voté por el unicornio Sí, sí Y mirad, o sea, ganó Pams Buah, qué fuerte Ganó No por mucha diferencia Pero sí Ganó Bastante yo Vale chicos, siguiente batalla Sí chicos, yo voté por el oso polar Mirad, qué guapo es el oso polar La que sí Y mirad, ya el 39% pues voté por el caballo de Halloween Y bueno, pues se lleva una rotunda victoria El oso polar Pero dejar, pues, qué mascota prefieren En los comentarios Que yo voy a leer todos los comentarios Vale chicos, siguiente enfrentamiento Está el zorro de fuego con la pantera Y yo voté por el zorro de fuego Y efectivamente ha ganado O sea, le ha ganado a la pantera O sea, por muy poca diferencia También es que las batallas están muy parejas Porque hay gente que prefiere tal cosa Obviamente no todos tenemos los gustos iguales Pero, buah, una pasada Una pasada chicos Ganó el zorro de fuego Y la última batalla Yo voté Sí chicos, por el conejito Y ha ganado por un 71% Efe por el señor elefante Que le ha dado una paliza el conejo Hermanos O sea, 71% Vaya paliza Pero bueno Dejar eso en los comentarios Cuál prefieren Si el conejo O el señor elefante Así que bueno chicos Terminada la batalla de mascotas Regresemos Al maravilloso mundo De peca que esté Hermanitos Estamos de aquí De regreso Pero bueno Vaya batallas Más epicardas A que si Sea súper guapas Así que bueno Vamos a aprovechar Para darle comida No hombre No Que me ha trolleado Que me vuelve a trollear Peca que Es que de verdad chicos No puede pasar Algo para que Peca que me deje de trollear Es que No puede faltar Que me trolle De verdad Es que yo ya estoy acostumbrado Realmente Pero bueno chicos No pasada Esperemos que Me deje ingresar Lo primero Obviamente Peca que me dejas ingresar Por favor Peca que me dejas ingresar Por favor Hermanos Hermanos Que peca que de repente Se ha bugeado Se ha bugeado Vamos a Salir Y volver a ingresar En algún momento chicos Nos vemos Hermanitos Ya estamos Ingresando Nuevamente Y a ver si En esta ocasión Peca que me deja Ingresar Porque por lo visto Está bastante troll No sé No sé qué está pasando Me dejará ingresar Chicos No lo sé Tengo un poco de miedo Hola Peca que de Un, dos, tres Que va Que va Está un poco Un poco bugger Peca que de repente Chicos Se ha bugeado No me lo puedo creer No me lo puedo creer Chicos Que el vídeo vaya a durar Hasta aquí Únicamente Porque peca que de Se ha bugeado De repente O sea Ahí va todo genial Pero se ha tenido Que bugear Así que nada Hermanitos Dejad el episodio Por aquí Espero que les haya Encantado Es que mirad Que no es mi culpa O sea Yo escucho gente De fondo Escucho pasos Pero que va 100% bugeado Así que nada Espero que les haya Encantado Mientras el episodio Recordar suscribiros Activo la campanita Seguirme en todas Las redes sociales Que están por ahí abajo En la descripción Recuerda que yo soy Feli King Chao Chao